Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, yo ya no sé por dónde ir Si tú te vas, yo ya no encontraré otra igual Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Y un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, uvas en un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy imaginándome el final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas Música Si tú te vas, se me hará todo el valor Música Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Y un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, uvas en un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy imaginándome el valor Y es que estoy imaginándome el final Y nadaré sin descansar, nadaré sin descansar Y nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy imaginándome el final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Música ¡Gracias!